¿Qué es el equipo de entrenamiento? Pienso que el equipo a nivel de entrenamiento se está haciendo lo que le pido. Hay mucha intensidad, mucha implicación y está creciendo. Y también ha pasado un tiempo desde que estoy aquí que ya sabe el equipo qué es lo que quiero que haga con balón. De hecho lo están aplicando pero llega el momento de que viene un rival muy interesante de los que van a estar arriba para que nuestro equipo empiece a competir mejor y empiece a crecer. Nuestro handicap pues es el que vamos a tener, lo va a ver el aficionado, que vamos a tener mucho más el balón, mucho más el control del juego. Queremos mandar en el partido. La clave está en no solo llegar a las áreas sino que finalizar con calidad. Esta digamos que es nuestra asignatura dentro del cambio que le hemos dado a la propuesta de juego. Y aquí en casa pues el aficionado va a ver cómo su equipo quiere ganar desde el primer minuto, ya sea por entrega o por juego. También es cierto que nos enfrentamos a un rival que va a querer el balón y va a ser complicado mandar todo el partido. Pero la diferencia está en llegar al área y definir bien. Y ahí le he llamado handicap porque es una asignatura que la verdad es que es la clave del fútbol. Pero que no va a ser por culpa de que no queramos ganar a través del juego. O sea que hay gente que dice que hay que ganar como sea, yo en eso se lo respeto, pero se gana sobre todo si es a través del juego. A ver, yo tengo, mi obligación es sacar el rendimiento o mejorar el rendimiento de los jugadores que hay. Y como su predisposición es muy buena, tengo que ayudarlos y estoy muy contento con ellos. Si viene gente que mejore la calidad del equipo para añadirlo a todo esto, pues seremos mejores e iremos creciendo con más facilidad. Pero también es cierto que aunque todos queramos mejorar el equipo, mi obligación está con ellos aquí. Me preocupa principalmente que mi equipo no juegue como entrena, porque cada vez entrena mejor. Y que el resultado del domingo sea excesivamente condicionante. Porque pienso que vamos a ganar muchos partidos de aquí al final a través del juego y el rival del domingo es ideal para empezar a hacerlo. Y eso es realmente lo que me preocupa del domingo. Que mejoremos y que juguemos cada vez mejor y vayamos sumando victorias y los chicos se vayan creciendo y el aficionado salga contento del rendimiento de su equipo y de su entrega. Porque en eso sí que me la juego. Vais a ver cómo el equipo va a crecer y el aficionado lo va a notar. Va a disfrutar con su juego. Pienso que el portoyano con el entrenador que tiene ahora mismo vendrá a intentar tener más el balón que nosotros. Y a ganarnos a través del juego y luego aprovechar sus individualidades. Tiene un punta rápido como el Limón o Valdivia cuando se mete dentro. Le conocemos bien y no creo que sea un rival que se cierre atrás para salir a la contra esta vez. Pero bueno, también los entrenadores a veces tenemos que dar alguna sorpresa al rival. Pero creo que él querrá hacer un buen partido y como te digo, ganar a través del juego.